Desde la dirección del Servicio Penitenciario de Tucumán brindaron detalles sobre cómo será el régimen cerrado del Complejo Penitenciario de Benjamín Paz y cómo funcionará el sistema de visitas para las personas privadas de su libertad que estén alojadas en el complejo. Hoy tenemos la prioridad de desocupar, digamos, de internos la Comisaría Seleccional Segunda y en el día de hoy aproximadamente unas 100 personas. Por eso los trabajos son programados. ¿Qué tipo de casos son? Ahora, generalmente son ponderas largas, también va a haber gente de abuso sexual y bueno, las que estén en la Comisaría, en un lugar donde hay peligro de derrumbe, eso no les va a importar el delito, lo traemos a todos. Como esto va a ser un régimen cerrado, o sea, no va a ser el mismo régimen que tiene el penal de Viruquiza, entonces las visitas podrán venir. Es muy factible que este fin de semana no lo van a poder hacer, pero sí van a ser, va a ser, a partir del próximo fin de semana ya vamos a estar en condiciones de recibirla. Como el régimen cerrado, mayormente el contacto va a ser a través de Viruquiza, como en las películas. O sea, así va a ser. Sí, no, acá no va a existir el manejo del celular, aquí van a tener teléfonos satelitare, se le va a garantizar la comunicación con los familiares, se va a garantizar la comunicación con los abogados.